¡Yahee! ¡Muy buenas gente! Hoy estamos aquí en un vídeo de Ark Para informaros sobre la actualización de Ark Que acaba de salir, tanto para Playstation 4 y Xbox No sé si ha salido también para PC ¿Vale? Y la verdad es que se acumula el trabajo ahora mismo Aquí, en esto de tanto contenido nuevo Así que iremos poco a poco Lo iré trayendo poco a poco al canal Porque esto es una locura, ¿vale? A ver Esto viene, lo que viene siendo las notas de explorador de Genesis Que tiene Elena para cogerlas ¿Vale? En esta actualización Y haremos un directo Buscarnos las notas Más tarde seguramente lo haré Para las Siete de la mañana o así Lo haré Más que nada Muy seguramente Y también Os quiero decir que El Connection Daniel Nuevo de Genesis O sea Criaturas y todo eso Lo iré trayendo poco a poco al canal también ¿Vale? No os preocupéis Que Tiempo hay pero Muchas cosas Hay muchas cosas, ¿vale? Así que pasamos con las notas del parche ¿Vale? A ver Bien Dicen que se ha agregado Notas de explorador de Elena Seis de diez Para Genesis Disco Ricals ¿Vale? Ya van saliendo Y parece que aquí Hay como Cuatro o cinco notas más Luego miraré Las localizaciones Y Os las traigo aquí en el canal En directo Y mañana Haré un resubido De... Bueno Un resubido Os traeré las notas Exactamente Donde se encuentran Que camino coger Y todo ¿Vale? Como hice con el primero Hace poco Pues Con el segundo ¿Vale? Con estas notas Bien Se ha agregado Botas Y pantalones corruptos De avatar Para Genesis Chronicles Bien Pues en esta función En estas notas Desbloquearemos Las botas Y los pantalones De Genesis ¿Vale? De la skin esta Que nos dan Que ya tenemos el casco ¿Vale? Y... En esta tenemos Botas y pantalones Eh... Bien Se solucionó el problema Con todo Orex y todo Whitebird Que no desaparecen A la luz del día Por Fero Volved Eh... Esto será Cuelo salvaje Creo Porque yo los tengo De día Los tengo de noche Y los tengo A todas horas Así que Yo creo que será eso Eh... Problemas resueltos Con la visibilidad De la luna Para Fero Volved Que ya el Fero Volved Se acaba este... Este viernes ¿Vale? El día 8 Se acaba El Fero Volved Así que aprovechad Si no tenéis Una skin O un emote Al menos los emotes Eh... Para tenerlos Y... Skins En vuestro Jotloka Lo podéis sacar Cuando queráis También Por comando Más que nada Y... Se corrigieron Los problemas De desove De Deinonychus Derivados Del miedo Evolucionado Entonces Será de... El miedo ese Será del Yutiranus Pero parece que Todavía Lo que viene siendo En los... En los arreglos Del primer TV Plus No los han metido En este parche Y el parche Ocupa 24 GB Que yo me he conectado A la Play Ahora mismo Y digo ¿Pero qué? ¿24 GB? Madre mía Eh... Bueno gente Esto es Hablando del parche Espero que... Que hayan entendido Todo Y nada Luego más tarde Nos vemos en directo No sé A qué hora será Será De buena mañana Eh... Todos los que estéis Por la mañana Pues estaré yo ahí Consiguiendo las notitas De Genesis Vale Y... Y nada Mañana Eh... Ya veré que hago Si no sale otra cosa Más nueva Y tenga que subir Inmediatamente Como esto Porque la verdad Que se me acumula El trabajito Así que la gente Tendréis contenido Esta semana De Ark A tope Vale Esta semana Es de Ark Es arquera No creo que tengáis Otra cosa Hasta el domingo Que los domingos Siempre subo Juego de Tronos En la serie Hasta que se acabe Que es muy apropia Y nada gente Eh... Os voy a jugar aquí Y esto Si os gustó Ya sabéis Dejadme Me gusta Favorito Suscríbete Para más gente Y nos vemos Eh... Más tarde En directo Vale Porque ahora mismo No podré hacer directo Si no Lo haría Vale Así que nada gente Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Dracarys The dragon Whispers her name In the east Gracias... Allo.. Eh... ¡Peprigham! 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 No Zigna ¡Suscríbete al canal!